Les damos la cordial bienvenida a nuestra presentación del mes, en este caso vamos a abordar un tema muy interesante sobre lo que es el análisis de lo que es la orina en el laboratorio. Lo que es el análisis de orina tiene gran importancia para el diagnóstico de diferentes enfermedades, el monitoreo y el seguimiento de ciertas patologías, trastornos renales o cuando hay alteraciones de ciertos marcadores. Entonces en el transcurso de la clase les voy a ir explicando cada uno de los pasos y lo que nosotros podemos observar, tanto lo que es en el examen físico como en el examen químico y la interpretación de lo que es la parte microscópica, lo que es en cuanto a la cuando observamos células, cristales, cilindros. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Para empezar, ¿qué es la orina? Bien, la orina es el producto final de lo que es el ultrafiltrado del plasma. Este es un proceso que no voy a entrar en detalle porque es bien amplio dentro de la composición de la orina. Va a haber un proceso de filtración, secreción y reabsorción. Reabsorción, bueno, cuando nuevamente hay un proceso donde se vuelve a reabsorber ciertos elementos que se filtran por medio de lo que es la orina para cuando todavía tiene cierta importancia lo que es para el cuerpo humano. Está compuesto en el 95% por agua. También existen tal lo que es la urea, el ácido úrico y lo que son los pigmentos. Entonces, en otra clase yo les había hablado un poco de lo que es la fisiología renal. Entonces, esa parte de lo que es la fisiología renal y lo que es el ultrafiltrado. Bien, continuando siempre con el tema que nosotros hemos preparado, ¿para qué se solicita un examen básico de orina? Ego. O en otros países, Ego es un examen general de orina. Es un examen de rutina que se manda a pacientes ambulatorios como a pacientes hospitalizados con el fin del diagnóstico de ciertas enfermedades, como les decía en el principio, el seguimiento y la eficacia del tratamiento. También tiene que ver con la integridad de la nefrona. Entonces, el examen básico de orina es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta a nosotros es el momento de lo que es la fase preanalítica o de la recolección, ya que eso nos va a ayudar a tener un mejor diagnóstico que es la parte analítica que comprende sobre todo lo que es la parte de laboratorio, del examen físico, químico, físico, lógico o lo que nosotros llamamos el seguimiento urinario. Esto lo menciono porque nosotros tenemos que explicarle al paciente la forma correcta de la recolección de orina, el transporte que se debe recolectar de orina en el laboratorio en el tiempo estimado para no tener una orina contaminada. Y hay algo muy importante que me apuntase a mencionarlo, que es los colectores de orina. Esto porque por lo general, por lo estandarizado, que nosotros tenemos un plazo de bocancha que sean nuevos, que sean técnicos. También en el clínico, con la bolsa, la bolsa pediátrica, que es especial para recolectar este tipo de orina, siempre tenemos que tomar en cuenta si el paciente está tomando el tratamiento, si tiene alguna enfermedad de base, eso nos va a ayudar a hacer un mejor diagnóstico. Lo que es el examen físico. Lo más recomendable es que se recolecte la orina, la primera orina, por la mano. Entonces, también nosotros vamos a tomar en cuenta la parte post-analítica. Eso es, bueno, más que todo, por entregar resultados, que tiene que ir, se tiene que ser específico y tener mucho cuidado en estar seguro del diagnóstico que se realiza en la parte analítica. Este es un tema bien amplio porque tiene que ver bastante lo que es con el control del diagnóstico. Aquí está lo que les explicaba, ciertas indicaciones que tenemos que manejar, por ejemplo, primera orina de la mañana, el examen básico de la orina, tiene que ser una dieta hipoísmica, hipoísmica, una muestra a la basada, en este caso usted puede hacer una retención por lo menos de tres horas. También se utilizan muestras, en el caso de pacientes pediátricos, en bolsas colectoras. También hay un análisis que se utilizó hace un momento de 24 horas. Y bueno, la recolección, una muestra representativa, es decir, una cantidad suficiente, una muestra limpia, de hecho, un medio adicional, porque es la forma más correcta que nosotros tenemos que hacer al momento de recolectar la muestra, por la indicación de que nosotros tenemos que dar en este caso. En la fase preanalítica, nosotros en el laboratorio vamos a tomar en cuenta, primero que nada, la identificación, es decir, vamos a rotular el frasco, vamos a solicitar lo que es los datos al paciente, si es un paciente ambulatorio, si es un nombre, si es un pedido, la hora que se está llevando esa muestra al laboratorio, lo rotulamos. Y bueno, el tiempo de procesamiento, la conservación y las condiciones óptimas de trabajo son muy importantes, porque tenemos que tener el tiempo adecuado, no podemos recibir una muestra de urina a las 7 de la mañana y empezar a procesar a las 9 de la mañana. Es algo muy correcto. También cuando no rotulamos los recipientes, podemos llegar a tener un error, entonces es el que tenemos que tener el tiempo adecuado. Luego, por mi experiencia, se ha llegado a dar cuenta de que, bueno, sobre todo en pacientes ambulatorios, no voy a hablar de pacientes infectados, sino que en caso de pacientes ambulatorios, la orina que se recolecta, tanto por la mañana o en estos 12 días, va a ser muy diferente, bueno, la orina de la mañana es muy diferente a la orina que se recolecta en el 12 de la mañana. En el caso de la mujer, tiende por lo general a contaminarse más la orina y hay ciertas características que nos vamos a ver, por ejemplo, la presencia de centros arteriales en el cuerpo de la mujer, también hay que tomar en cuenta que los síndromes actuales de las mujeres fértiles tienden o no pueden llegar a contaminar una orina de la orina. Todos estos factores nosotros tenemos que tomar en cuenta, siempre es importante hacer este mismo factor. La recolección de lo que es la muestra, bueno, es muy importante las precauciones de bioseguridad, biológica anteriormente, también tenemos una clase nosotros en la bioseguridad en el laboratorio, particularmente de bioseguridad. Los recipientes, bueno, tienen que ser un recipiente limpio, seco, descartable, de bocán, sin transparente. Por lo general, estos están estandarizados con su capacidad, tienen un espacio donde los podemos rotular y, bueno, se va a hacer la suavecitud que va a ser emitida a la orina laboral. La remitimos con cronquitud y vamos a evaluar dentro de las dos horas en la conservación bajo la respiración. Lo más correcto es procesarla lo antes, porque muchas veces tenemos que tomar en cuenta las temperaturas, que es donde muchas veces la alta temperatura es donde hace que las bacterias se reproduzcan de una manera rápida. ¿Bien? Ahora, dentro de la fase analítica hay ciertos parámetros, esto es un tema bien amplio, que nosotros vamos a tomar en cuenta. Esto, sobre todo, ya vamos a iniciar con el examen. Vamos a tomar en cuenta la parte del aspecto, el color, la división. Y dentro del examen químico, nosotros vamos a hacer análisis del pH, que usan proteínas, 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 hemoglobinas, hemoglobinas y lo que son los pigmentos miliares, que en este caso es la antirugulina. Y de lo que es la parte microscópica, vamos a observar, porque vamos a observar lo que es la parte de las células, los dos sitios, las células epiteliales, las células renales, es una semana más específica, glucositos, hematías, cilindros, cristales, semestremol, también en ciertos pacientes podemos ya observar levaduras y parásitos. Dentro del examen físico, bueno, nosotros tenemos un examen físico limpio, ligeramente turbio, el color bueno y dentro de la densidad bueno la misma cinta reactiva nos va a ir dando lo que es la densidad aquí nosotros podemos observar que son las cintas comerciales por lo generales son impadecidas hay algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta según la casa comercial es muy importante leer las personas pequeñas esto lo digo por el tiempo que nosotros tenemos que tener la tira dentro de los recipientes tenemos que tener cuidado de no pegarla al plástico donde vamos a hacer una vez que vamos a mojarla y se va a ir deteriorando la tira mantenerlas siempre tapadas y leerlas en el tiempo adecuado porque nosotros no podemos hacer lectura de la cinta y bueno hacer el procedimiento y dejarlas dejarlas ahí que se yo por unos 10-15 minutos ya eso ya no sirve porque por lo general puede llegar a tender a marcar un falso positivo esto lo menciono en el caso cuando tenemos abundante para lo general lo que nosotros hacemos es que podemos leer 10 morines con la tira reactiva después otras 10 le damos el tiempo adecuado según lo que es la casa comercial lo que recomiende y de esa manera no vamos a tener ese problema de que pase mucho tiempo o no podemos llegar a tener a combustible esto es muy importante en el caso cuando tenemos bastante bueno las tiras reactivas o cintas reactivas como ustedes las quieran llamar hay parámetros muy importantes para los médicos que ellos toman en cuenta tanto lo que es el pH, la proteína, la glucosa, los cuerpos sintonicos lo que es el pH y las proteínas nosotros lo vamos a hacer aquí aquí está entre los elementos químicos lo que es la reacción del queso mira por ejemplo lo que en el caso de los cuerpos sintonicos es una reacción específica entre el ácido acetoacético y acetona con el nitro cruciato tamponado entonces esa es la reacción química la que va a haber por ejemplo el paciente que usen deshidratación puede llegar a marcar un proceso tónico en el caso del paciente diabético nos va a llegar a marcar glucosa y cuando hay problemas asociados a nivel hepático esto que nos va a llegar a marcar lo que es el pulvino aquí vamos a ver si podemos ver algo mas bueno en algunas cintas reactivas también nos aparece cuando marca lo que son nitritos nitritos y leucocitos que nosotros eso lo vamos a confirmar con la parte nitritos en el caso de los nitritos bueno si son nitritos porque tú ya sabemos que son a cierto grupo específico de bacterias las que nos tienden a llegar a la marca técnica ahora dentro de los mantores de función renal bueno las proteínas la proteína es muy importante es un indicador en el caso siempre se debe cuantificar por método de adhesión que es el poli y denis se tendría que hacer por método del cúmulo de métricos nosotros vamos a tener un valor de referencia hasta mil gramos la interpretación de latina patomónica de la renal es en autoanalizadores se usa lo que es viragolol en lugar de decir una reacción de color me disculpan por la forma de la lectura de estas palabras bueno vamos a continuar donde tenemos también que tener mucho cuidado en las pruebas confirmatorias como en el caso de glucosa la actividad reactiva la prueba confirmatoria tiene que ser a nivel eh preguntar investigar si el paciente en este caso tiene alguna enfermedad que este tiende a tener problemas asociados con lo que es la hemoglobina por ejemplo en pacientes diabéticos de abarazos diabetes intestinal difusiones tubulares y normoglucemia dentro de las pruebas confirmatorias también tenemos lo que es la hemoglobina aquí hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta en el caso de la hemoglobina muchas veces nos tiende a marcar eh hemoglobina una hematuria mancha lo que es en la zona de la fracción pero muchas veces nos dicen que nos observan la cantidad de derechos estos que queramos observar en la parte 6 de la línea recortemos que existen dos procesos uno que es el momento de la recolección y el momento de eh de la de la de la centrifugación en ese momento puede que nosotros digamos atente a a destruir lo que son ciertas células por lo tanto nosotros vamos a tener otros restos de la hemoglobina por eso puede llegar a tener a marcar y tal vez no vamos a observar una cantidad suficiente de lo que son heritos entonces la hemoglobina o la cinta lo que vamos a observar en la cinta es una reacción de hemoglobina que es la proteína que se encuentra dentro de lo que es el heritos y lo que todos están esperando bueno lo que es la parte del examen microscópico del sedimento urinario que es algo muy importante pueden dejar sus comentarios eh en nuestro canal eh vamos a estar subiendo más contenido la próxima semana les invito a que se suscriban tenemos algunos incluso gratuitos para que puedan solicitar esa información en lo que es eh en los comentarios o incluso en la descripción del video vamos a dejar más información sobre las próximas actividades que estaremos realizando bueno el sedimento urinario estandarizado eh vamos a hablar sobre lo que el procedimiento de la técnica manual que vamos a organizar homogenizar la muestra en un tubo cónico de IML vamos a hacer vamos a centrifugar por cinco minutos a dos minutos dentro del sedimento vamos a hacer una vamos a hacer una resucención una licuota de 20 mueles con un cubo de todo vamos a observar lo que es la parte microscopica en lo que vamos a hacer microscopio eh microscopio óptico ok dentro de lo que es la observación dentro de la parte hematoscópica el examen el examen físico y el examen químico nosotros eh esto es la parte de la turbidez en el que tiene ciertas características con lo que es el sedimento dentro de las características físicas tenemos que lo ocupa presentar turbidez cuando hay abundantes células dentro de las características químicas como ya sabemos lo que son las reacciones de la tira red eh lo que es el sedimento urinario las células epiteriales son las que nosotros vamos a observar dentro de estas células es muy importante saberlas clasificar ciertas células que vienen de origen de lo que es el epiterio tubular renal entonces tenemos células que provienen del epiterio de transición y las más abundantes por lo general son las células del epiterio escamosas que muchas veces son las que más vamos a observar eh en el caso de lo que es en el sedimento urinario la presencia del leucocito en estas imágenes los leucocitos por lo general eh se asocian a un proceso que podría ser una infección de vías urinarias o una infección eh a nivel de lo que es urinario entonces nosotros tenemos que revisar lo que es el sedimento urinario para hacer lo que es un reporte por lo general por lo general el normal del leucocito un paciente sano es de 2 o 3 mil leucocitos por campo si un paciente en un sedimento urinario lo vamos a observar más de 10 leucocitos que lo estamos asociando a un proceso infeccioso infeccioso y también está la presencia de los que son los eritrocitos que esto es muy importante saberlo distinguir el eritrocito así como nosotros lo estamos observando este más así que vamos a ver lo que es el microscopio los eritrocitos se pueden tener dos causas una de origen de una diásis renal también de una lesión o también en el caso de los que son mujeres fértiles de un eh o es una contaminación por lo que es el sedimento urinario cuando nosotros observamos leucocitos en el caso de pacientes embarazadas es una alarma que se sospecha de un proceso de una hemorragia entonces usted aprendería lo que es igual a eh a clasificarlos a no entender a confundirlos y sobre todo en el reporte tener mucho cuidado que la abundante presencial de eritrocitos ya precisamente se debe eh por lo general a un a un problema ya puede ser un diásis puede ser una lesión o una hemorragia entonces por lo general nosotros vamos a observar de uno a dos eritrocitos por campo y bueno los cilindros en que es el sedimento urinario existe una gran eh cantidad de cilindros hay unos cilindros que se van a clasificar según su matriz según sus inclusiones según su pigmento bueno los cilindros eh serios y alinos por lo general son cilindros de su matriz y también tenemos otros cilindros que son granulosos en el caso de células tubulares renales de cuerpos grasos ovales de eritrocitos leucocitos y cilindro bacteriano según su pigmento bueno en el caso de cilindros de neoglobina de neoglobina o cilindros de virilubina aquí nosotros podemos observar los famosos cilindros de aline estos por lo general nosotros vamos a encontrar en pacientes deshidratados o pacientes que han estado presentando quiebre eh tienen muy poco interés pero si es importante lo que es el reporte en el caso de los cilindros eritrocitarios y leucocitarios si ya podemos hablar de un daño renal entonces eh es muy importante lo que es el reporte y poder clasificarlos como acá podemos ver en esta imagen por el cilindro también tenemos cilindros eh de células epiteliales vamos a ver en esta imagen con un cilindro de los células epiteliales en el caso de la parte de superior derecha de lo que son células epiteliales granulosos gruesos y en la parte inferior vamos a ver cilindros de células epiteliales y también tenemos cilindros granulosos que estos si nos orientan daño renal excesos en la patología por lo general por ejemplo aquí observamos un cilindro de los espinos como entre cuatro veces eh bueno los cilindros serios se los podemos llegar a confundir con un diadino porque el cilindro serio es un cilindro más grande lo observamos en esta imagen así de esa manera nosotros vamos a poder a observar lo que es bueno bueno los cristales cristales en sedimento urinal los cristales nosotros vamos a clasificar de dos tipos de orina según los principales cristales de orina ácida y cristales de orina alcalina hay ciertos cristales que nosotros los vamos a o los vamos a observar cuando hay patologías o hay procesos patologías de orina ácida por ejemplo cristales de orina y cristales de orina vamos a observar entonces a continuación los cristales de orina ácida aquí nosotros podemos observar los que son los cristales de ácido púrico estos cristales los podemos observar de diferentes formas los cristales es bueno que buscamos en la primera forma porque aquí solo les traje estas tres características o estas tres imágenes de este tipo de cristales de ácido úrico pero si se observan de manera igual aquí están los oxalatos de calcio de estas dos formas los oxalatos de calcio es una estrella y es idéntico en el caso de lo que son los puratos amorfos igual lo vamos a ver de esta manera como lo podemos observar en esta imagen estos son algunos cristales de orina ácida alcalina y en el caso de los cristales de orina alcalina tenemos por ejemplo aquí los que son los fosfatos triples estos son todos estos cristales en el caso fosfatos triples los podemos observar de esta manera alargada o así en forma de sobre también están los fosfatos de amonio están estos otros cristales que son fosfatos de calcio que en un poco los vamos a ver y están los fosfatos amorfos recordemos fosfatos amorfos cuando es orina ácida o fosfatos amorfos cuando son orinas alcalinas y aquí tenemos lo que son los carbonatos de calcio cuando nosotros hablamos de cristales patológicos por ejemplo cuando hablamos de un proceso eh un daño renal una patología renal vamos a observar cristales de cistina cristales de colesterol cristales de tirosina como lo podemos observar que muy raras veces lo vamos a llegar a ver en el sedimento eh dentro del sedimento también podemos encontrar otros elementos como son los cuerpos graso ovales la presencia de ciertas bacterias por contaminación lactobacterias eh por también exferir eh forma de exferir lo que son las bacterias levaduras esto se debe a hongos como podemos observar acá son hongos por lo general la mayor cantidad de estos hongos son de cándida albicans y esto lo vamos a encontrar más que todo en pacientes diabéticos ciertos parásitos nosotros podemos encontrar en la orina como por ejemplo el esperoniloide percolari podemos observar lo que es la trigemona o trigemona vaginalis y espermatozoides en el caso del varón cuando eh hay un problema asociado que es a a lo que es la producción de este espermatozoides entonces vamos a ver espermatozoides en ese tipo eh también la presencia de MOC que es un característico eh que también nos podemos llegar a observar bueno aquí para terminar ya con lo que es esta presentación eh les voy a les voy a enseñar lo que es parte de lo que es el informe del examen básico de la orina tienes que llevar el nombre del paciente en este caso también si lo solicitan el nombre del médico la muestra algunos laboratorios reportan el volumen que se ve en el laboratorio el color el aspecto la densidad por lo general la densidad tiene un valor de referencia de 10-15 a de 25 gramos por litro el pH urubidinógeno como lo dije como lo dije en el transcurso de la charla si nosotros eh marca glucosa en orina por lo lo más recomendable es cuantificar lo que es en la parte de la bioquímica igual lo que es la presencia de proteína hacia lo que es proteína grama o lo que es el estudio de lo que es el algodón eh dentro de lo que es sedimento urinario nosotros vamos a tomar en cuenta lo que es el informe lo que es el análisis de lo que son las células epiteliales que nosotros vamos a hacer según lo que observamos escasa regular o abundantes en el caso de los glucositos como lo dije en el transcurso del video de 1 a 2 por campo es eh algo normal lo que mantiene lo normal es de 0 a 1 por campo ya cuando hay un aumento de estas células en el centro urinario lo asociamos a una patología cilindro y alinos de 0 a 1 cada 20 campos los cristales nosotros los vamos a reportar escasos regulares abundantes según los que observamos el moscos igual escasos regulares abundantes y en las observaciones bueno si nosotros observamos lo que es presencia de levadura presencia de parásitos o eh presencia de eh de células renales también casos a veces nosotros tenemos que llegar a atender en casos especiales lo que es el reporte de lo que es los espermatozoides entonces nosotros lo vamos a poner en observación sobre todo en pacientes que tienen problemas contáticos eso por lo general le va a ayudar mucho al médico a dar un cuente como está lo que es la parte de lo que es la proteína en el paciente y bueno eh aquí nosotros tenemos lo que es el procedimiento como para conclusión parte de lo que está en el laboratorio vamos a organizar la muestra para realizar el examen físico vamos a utilizar la tira reactiva el examen químico y los otros parámetros vamos a hacer en trífuga del polo lo estandarizado es cinco minutos a dos minutos en estas revoluciones y vamos a observar en el microscópio lo que es eh las células o los elementos que nosotros mencioné antes hasta acá con esta charla muchísimas gracias por estar pendientes un saludo todas las cosas lesiones ese programa se necesitan